Nos vamos con un espacio querido, sobre todo a esta hora de la tarde, porque la gastronomía es parte fundamental del Matinal Siempre Juntos. Y recetas para compartir en familia y disfrutar en familia. Queremos hablar de Crisbel Sushi. Y nos acompaña Raúl Briones Reyes, quien es dueño de esta tienda de Sushi, que ya lleva más de 10 años acá en nuestra zona. ¿Cómo estás? Hola, hola, Connie. Bien, gracias a Dios. Contento por esta invitación que ustedes nos han permitido, ¿cierto? Y como tú dices, pronto a cumplir 10 años, ahora el 3 de mayo. Con esto que tú ves en la mesa. Exactamente. Ahí hemos ido conversándose un poco la historia de estos casi 10 años, pero siempre bien acompañado, ¿verdad? El poder hablar también desde el trabajo en equipo, junto a Scarlett e hijos Asensio, quien es chef, ¿verdad? De este lugar, que tiene tantas cosas ricas para entregar. Nos bienvenida también. Gracias. Sí, muy feliz de estar aquí y poder mostrar los productos que tenemos en Crisbel. Yo no sé si ustedes han probado las yosas, por ejemplo. ¿Conocen de las yosas? Seguramente la yosa es, para quienes no la conocen, es un ravioli, pero japonés. Se prepara de una forma especial en Crisbel. En Crisbel tenemos un sazón único. Aquí la idea es que puedan disfrutar y degustar cada uno del producto que hemos tenido. Sí, Scarlett, ¿cómo es también la experiencia de formar parte de este equipo, siendo obviamente parte de las preparaciones que se van realizando? ¿Cómo fuiste aprendiendo? ¿Qué tan importante es para ti hoy día formar parte del equipo? No, una experiencia súper grata. Yo comencé primero de mesera en el local de mi tío, a los 15 años, muy chica, y de a poquita me fui metiendo a la cocina, después lavando platos, y de a poquita me fueron insertando en la cocina. Y así he ido aprendiendo también y ahora les trajimos estas delicias. ¡Qué rico! Yo lo voy a hacer con la manito nomás porque quiero mostrar aquí el relleno, porque cuéntanos un poquito de los yosas, que quizás los escucha la gente y no los quiere pedir porque no sabe qué son. Exactamente. Mira el relleno. Tal como yo les decía, la yosa es un ravioli, pero japonés. Esos se rellenan, tienen rellenos de pollo, que en este caso trajimos solo de pollo para que supieran ustedes, pero existe de camarón, existe de cerdo, existe también de verduras para quienes no comen eso. Pero en el caso nuestro usamos, hoy trajimos al lugar solo de pollo. Ya. Ahí estamos viendo las yosas, entonces que la coni va a empezar a probar. También hablar no solamente de este trabajo que se va realizando desde los salados, sino que también ampliar, es cierto, la oferta a cosas dulces. Aquí tenemos, por ejemplo, sushi con mango. Cuéntanos detalles de esta forma de entregar a la gente, pero productos también de lo dulce. Sí. Bueno, nosotros, para contarles un poquito del inicio de esto e ir haciendo un barrido, nosotros partimos como una cafetería. Ya. Ya, estuvimos un tiempo y en verdad tres meses y veíamos que el barco se estaba hundiendo. Llegó un chico que también fue chef, que le agradecemos también a él, que nos enseñó mucho, abortó mucho. De hecho, muchas de las cosas que nosotros hacemos se las debemos a él. Hoy él nos está con nosotros, Rodrigo. Él nos enseñó. Entonces, en base a eso fuimos mutando. Él nos decía siempre, pero ¿por qué no hacemos sushi? Yo le decía, no, sushi, no. La verdad que yo no soy fanático del sushi. Mira. ¿Le fue gustando un poco más o no? Me mantengo al margen. Eso hace que yo sea exigente. Claro. Que el sabor del sushi tiene que ser rico, que la preparación de las cosas tiene que ser rico. Entonces, fuimos mutando al sushi. No hemos mantenido en el tiempo ya, por el sushi no hemos mantenido en el tiempo. Hemos pasado crisis, pusimos un local en el centro y antes de la pandemia lo tuvimos que cerrar. Entonces, luego nos hemos quedado con esto. De ahí, siempre hemos tenido la pichanga, la chorrellana, sándwiches también hacemos en el local. La alternativa para lo que no le gusta. No le gusta el sushi, uno es su preferido. En base a eso, este año, ya lo habíamos hecho otro año, pero este año ya está en carta el rol tropical. ¿El rol tropical por qué? Porque son especiales de temporada. Es destacar, ¿no? Por ejemplo, tenemos, claro, ambos tienen mango. Uno lleva en su interior mango, lleva queso crema, manjar mango, envuelto en frutilla. Envuelto en frutilla, mira. Y el otro es un rol que lleva queso crema, manjar, nuez, envuelto en mango. Ok. Con salsa de chocolate. Entonces, pero también hay salsa de frutilla. Claro, también hay salsa de frutilla, tú le puedes poner. Entonces, ahí va degustando. O sea, efectivamente nosotros, mucha gente pide los rol hoy en día y al final piden un rol dulce, que es más como postre. Claro. Y se lo sirven y se van contentos, por lo menos es lo que nos dicen. Pero aquí ustedes van a tener la posibilidad de probarlo, sus compañeros, no sé, la idea es que esto hay que disfrutarlo. Nosotros, el mejor pago que siempre yo he tenido en esto es que la gente diga que estaba rico, correcto. Porque en lo monetario, claro, los valores varían, los productos varían, pero el producto que, al final, lo que a uno le causa la sensación de, oh, qué rico, confortante, es poder disfrutar de esto que dice Connie ahí. Entonces, es la idea, porque disfruten de esto. De lo más tradicional también son los pankos. Sí. ¿Cómo se preparan? Cuéntenme detalles, porque la gente creo que es de las cosas más pedidas, ¿no? Sí, es de los rol más pedidos. El pollo, queso cebollín, pollo, queso palta, envuelto en pankos. A todos nos gusta eso, como hand roll. Lo piden como hand roll a veces o a veces así como roll cortadito. Esto trae queso crema, cebollín y pollo teriyaki. Oye, yo todavía estoy alucinando con el sabor de lo dulce. Le gustó. Es que de verdad, sí. Es que aporta un frescor distinto. Es que es extraño, pero es extraño en un buen sentido, porque no sé si dijeron que estaba olfareando. Porque claro, tiene como aroma sushi, el olor del arroz, el sabor, la textura. El alga. El alga nori. Pero la salsa de chocolate, el manjar, el crispy de la nuez, es como que finalmente es como un pastro. Espectacular. Espectacular. Lo probó. Es muy rico. Espectacular. Todo lo que nos ha venido mostrando. Y uno de los más pedidos también y que forma parte yo creo que de los favoritos son los envueltos en queso crema. ¿Cómo se hace ese procedimiento del queso, por ejemplo? Ahí que lo estamos mostrando en pantalla. Sí, porque no sé, te pegotea, hay la técnica. ¿Y de queso crema, por ejemplo? Este trae camarón, palmito y queso crema. En buen momento, en queso crema. Quiero rindo. ¿Quieres probar uno? Sí, probé. Me encanta el queso crema, yo creo que con la soya quedan... ¿La soya? Acá está la soya. A ver, vamos a probarlo. Oye, dentro de los más pedidos, ¿qué es lo que más sale en la carta, el envuelto en qué? Envuelto en palta. ¿Esto le empalta el más? En palta, sí, en panco, también piden cambiarlo de envoltura a panco, en palta, salmón y eso. Serían como los más pedidos que yo he visto dentro de mi trayectoria acá. Y también los ceviches. Los ceviches se van así, como pan caliente. Sí, son deliciosos. Diría yo que son como el top de este local. ¿Con qué pescaditos se hacen los ceviches? Mira, en esta ocasión, por el hecho de que hemos venido a televisión, hemos solo traído de camarón. Nosotros usamos un camarón grande, ¿cierto? De calibre 36-40 premium. Pero en el caso nuestro, usamos todos los productos, buscamos todos los productos que sean premium. A todo esto, los productos, yo en la mañana voy a la vega, compro los productos, elijo las paltas una por una. Afortunadamente tenemos un proveedor que nos permite hacer eso, digamos. Claro. Ya, entonces elegimos la palta una por una. Porque la palta hoy en día, existe un montón de paltas, pero hay que disfrutar de una palta buena para que el producto sea bueno, el producto final. El producto de la 80, pero me gusta. La diferencia es absoluta. Aquí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la palta como viene. Claro. O sea... Este que tiene, por ejemplo. Este lleva pollo teriyaki, que es su crema cebollina envuelta en palta, porque tratamos de traer, no trajimos nada crudo, para que ustedes entiendan la cadena de frío y todo eso, ¿ya? Pero ustedes, si van al local, tienen una amplia carta. De hecho, la encuentran también en nuestra página, la carta. Tenemos carta digital. Así que está todo a la vista. Ahí lo estamos viendo, el sitio web, o sea, la cuenta de Instagram que está en pantalla, para que empiecen a seguirlos inmediatamente. Que se ven en bajo sushi y en bajo restaurar, para que hagan sus pedidos. Visítanos en la calle 7, 6079, Brisas del Sol, Talcahuano. Tenemos ahí también los números para la reserva. Todo lo que hay de acuerdo a los horarios. Ahí hay otra presentación del ceviche en grande, por ejemplo. Claro. Ahí, por ejemplo... Para la familia completa. Para la familia completa. Nosotros tenemos incluso, que no lo hemos traído hoy, pero incluso sushi sin arroz. Hacemos sushi sin arroz. Ah, muy bien. No está en la carta, lo hacemos a pedido, no tenemos problema. Así que, también nos gustaría que probaran nuestro ceviche. No, está todo... Oye, vamos a quedar así almorzadas. Lo voy a dejar para mañana. Qué rico. Pruebelo, para que así puedan decir, oye... Ya, bueno, ya que hiciste el equipo, por ustedes lo hacemos. No, 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 nosotros estamos sufriendo acá. No, pero de verdad, digamos los horarios para quienes nos están viendo. Espectacular. Para hacer los pedidos reservar, quizás queremos pasar, llamamos y pasamos a retirar para llegar a la casa y con un engañito. Nosotros tenemos horario de lunes a jueves, desde las 13 horas hasta las 23.30. Ya. Cerramos nuestra cocina. Viernes y sábado, de las 13 horas hasta las 12.30 de la noche. O sea, pueden ir a pasar un rato, pasarlo bien, y nosotros tenemos coctelería igual, así que pueden ir y disfrutar de un rato en relajo y tienen harta variedad donde pueden elegir. Mire, podemos ir con el equipo, entonces, sentarnos y disfrutar y hacer las pautas. Tenemos primero, segundo piso, la terraza, si es que sale ahí, no hay problema. Armar el ambiente, entonces, necesario para que toda la gente que quiera disfrutar de los rolls, nos vamos entonces para allá, quedaron de laveros. Y al que no le gusta los sushis, tenemos otras alternativas como salchipapas y demás. Pichanga, chorrellana, sándwich, hacemos sándwich, nosotros compramos la carne, y esto es importante también, desde nuestra perspectiva, nosotros nos preocupamos de que nuestra carne, los productos, sea carne nacional. Ustedes saben todo lo que cambia el sabor. Para quienes saben, o sea, si bien es cierto, es un poquito más caro, pero el sabor es distinto, el sazón, la textura, mucho más blanda. Entonces, es importante recargar, o sea, a veces hay gente que uno le dice, oye, pero ¿por qué nacional si la otra es un poquito más económica? Porque el producto final es el que a mí me interesa que sea un buen producto. De todas maneras, sí. Y que si ustedes lo están probando, o sea, pueden decir y... Oye, yo no me voy a quedar con las ganas de probar el de frutillas. Pruebalo. Del mango, de verdad me gustó, yo tenía un poco de desconfianza de reconocerlo. Oye, qué rico, ¿sabes? Lo ideal es... Ya está. Ahora vamos con la mano. Ahí vamos a probar también entonces esta opción en dulce, para que la gente desde ya anote, ahí tenemos el Instagram, ¿cierto? Chris Bell, guión bajo sushi, guión bajo restobar, para que vayan, pidan su sushi, pidan todas las cosas ricas que hoy día estamos mostrando, porque hay muchas más cosas disponibles. Le agradecemos la oportunidad de haber estado con nosotros, un placer tenerlos acá. O sea, gracias por hacernos degustar de estas cosas tan ricas que realizan con tanto cariño. Sí. Muchas gracias también a ustedes, y bueno, los esperamos a ustedes y a todos los que nos están viendo en esta hora. O sea, que vayan a disfrutar. Es un emprendimiento familiar, y que nosotros para partir con esto, mi esposa dejó su trabajo, como yo te decía al inicio, porque fue lo que me consultaste, porque Crisbell perdimos una huevita que venía en camino posterior al terremoto. Y luego nació Belencita, y ahí me retiré yo de mi trabajo. Ambos sin trabajo, decidimos emprender en esto como una cafetería, y hoy día es un restaurante. No, y muy lindo también este proyecto familiar. Estamos viendo imágenes, es importante destacar. Mira, esa mesa la vamos a pedir la reserva para TVU. Ya lo saben ahí para que nos esperen, porque es importante destacar todo lo que hay con emprendedores, emprendedores, emprendedoras locales, y potenciar esto, sobre todo en esta época, Marzo, que muchas veces uno dice, oye, ¿buro estrés? Mira, podemos ir a descansar un ratito ahí. Así es. Correcto. Así que van a ser bienvenidos ustedes. Sí, muchas gracias por la oportunidad de presentar lo que nosotros hacemos. Así es. Se nota la diferencia entre el trabajo cuando se realiza con cariño, y de verdad que los productos magníficos.